¡Ya! 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 Sé que nunca fuiste mía Ni lo, ni lo, ni lo, eh, eh Pero medio corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Y cana, y cana, y cana, y cana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Y cana, y cana, y cana